Hola, Fenisios, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo os va la vida? Espero que bien. Bueno, yo... es verdad que tengo el canal desetendido, que hace mucho tiempo que lo dejé muy tirado, por segunda vez ya, consecutiva. ¿Explicación? No tengo ninguna. Bueno, llega un momento que... pues a veces, por lo que sea, pues... dejas de tener un cierto interés por ciertas cosas. Todo ello juntado con malas épocas, malos momentos, malas cosas. Entonces, pues... pues... abandonas tus hobbies, tus sueños, por así decirlo, y no... no... no le pones interés a nada. Simplemente te dejas llevar y... a ver qué pasa. Y bueno, pues... después de un tiempo, ya... creo que va siendo hora de cogerlo. Tengo que decir que no... no voy a poner días fijos, no voy a poner horas fijas, ni nada por el estilo, porque de momento va a ser algo espontáneo. Además, tengo muchas cosas nuevas que contar, con muchas cosas que han pasado, súper buenas, súper importantes, súper interesantes, al menos para mí. Y... bueno, quiero que las cosas vayan pasando poquito a poco y os iré contando cada semana si hubiera un vídeo, al menos. Uno. Mínimo. No sé cuándo será, si lunes, martes o qué día. Ya lo he dicho, que no... no he tenido un día fijo. Si queréis verlo, estados atentos y... nos vemos muy pronto y... y que os vaya bien. Adiós, picapis. ¡Cachius! ¡Adiós!